para andar poniendo bichos ya estamos aquí relajados miren aquella chula como que nunca había corrido cinco vueltas no hay bueno porque le va a hacer daño y pero mire anda rendida anda rendidita vaya bichos bichos y bichas hay 170 dólares y va saliendo pero para que vayan 10 dólares así vos te moviste ya primera fuera uno de los tres congelados si nuestra oportunidad la web y se rió y ya perdió 13 congelados la perdió 13 congelados en serio la vez y me pidió fuera uno de tres congelados aquí estamos en la boca fuera de los tres congelados paterna trago 13 congelados dijo que si la gente ya hablo con el oro de tres congelados la camina sonrió 1 2 3 congelados la que si ya se rió 1 2 3 lo está el diablo la andrea y la jennifer bueno 1 1 1 te hizo reír la que ya como te dijo 1 1 1 2 3 congelado entre ustedes 2 está 10 dólares el primero que se mueva el diablo no me que fácil es fácil así de fácil yo voy a formar no es así no me dieron chance no me dieron chance un serio un serio vamos con alejandra va el tercero 1 2 3 sí y arriba Tienes. Hay que decirlo. Camila debe cantar en inglés. Los caminos de la vida. yo cuando perdí el maratón no camino te lo vio como yo pensaba te va a ir la camila a vos va a llorar me ponte como yo dame tu cosita dame tu cosita que serio estos muchachos que serio que serio cada hubiera hecho esto en no somos serios ya le hubiera dicho guacalado 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 en serio hay que hacer ese juego dale ya se ríe ya se ríe ya se ríe ya se ríe está llorando dale no te acordes de la otra persona dale no llores por favor dale no llores por favor viene la cátedra no le tengas miedo y a la suerte amigo ya hemos reído así no se va a reír vos dale ya va ya va a la cuenta de uno no no se vale pipilear supongo empate no le vale vaya pimpilear ahora pimpilear rápido pimpilear no no vos porque aguantaba por lo que dicen no empate vaya vamos hay 160 dólares todavía pueden participar pueden participar quieren participar para ganar 160 dólares en el río en el río después lo seguimos es que el río estuviera crecido si le hiciera vaya ha crecido con creciente pues hija voy a tirar el palo de la llorona a vos restos restos ya ganaste ya ganaste no hay el banco no el banco no el banco no el banco no a ver la primera que me lo merece y otra por lo menos con eso para que participe por eso es que todo el rey pide y el rey pide no 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 yo quiero un burrito yo quiero un burrito y mi teléfono hoy porque hoy estamos cerrando el celebrando que cometió una hora solo el que para el cronometro en un minuto vale el rango se quedó en casa hoy te vale de todo vaya si reparte el dinero de todo no no es tan fácil pero a ver si es verdad yo lo paro mañana vamos a ver la pentejada yo si lo paro yo se lo paro a los primeros del año era exclusivo para premios mañana vamos a ver la pentejada así como mucho luchamos por llevarnos los premios ajá es para premios es para premios es para premios al que se coma 4 validadas donde tiene el megáfono un segundo un segundo choco donde tiene el megáfono Kevin megáfono hey a la llane chepe yo te tengo el megáfono pero a ver es que hemos 15 minutos si me pasé be yo puedo reiniciar aquí le daña y usted cuando ya cree ahí no te lo da en un minuto ya se pasó ah 1 11 hay que lo detenga en un segundo se gana un segundo no le das caso ah se pasó 10 dólares el que haga menos no es que detenga acabar en un segundo se gana 10 dólares iniciar y ahí mismo le das de tenero ahora lo tiene que tener iniciar ahí un segundo ah suba 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 ahí voy a poner revisar ya 1.05 como un segundo ay que bruta un segundo un segundo un segundo 1,00 93 0,100 0,100 0,100 ah y 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 iniciar y luego parar ya por dos milésimas ya no te comen las uñas ya ya no te comen las uñas ya ok, por allá en la cocina tienen burritos y tacos a la venta por cuatro dólares burrito y taco a la venta, juela por un milesegundo burrito y tacos a la venta y batalecito va a estar la carnita asada también y para mí por favor apárteme un burrito de res gracias a ver si quiero uno no sé qué lo van a notar un recordatorio a los que deben que hay que saldar lo que está haciendo un recordatorio que deben a flauta dice que todavía no la han pagado flauta de aquel día y lo del en vivo cuando me invito al padrino dice que uno pidieron esto y tampoco lo han pagado yo tengo una de las macho se va a ir en quiebra pero te flota es que el medio del piado vaya entonces retos nadie paró un segundo nadie ok vamos por los retos preparados y listos hoyo 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 de coco porque aquel que es muy esta es la última allá era allá en la cocina hay burrito y tacos a cuatro dólares allá también está la señora tostada venían tostadas miren allá en la casita aquella que está allá por la piscina también tostadas de yuca y de plátano perdón me pasé tostadas de plátano ajá ahorita van retos ¿qué vendes? besos dice la Carmen que anda vendiendo besos también ¿a cómo estás? depende como sea de lengua de pico depende como sea dice de lengua, de pico ¿de qué más? de Jesús bendito ah ah para casita la Angie vende pedos reembolsados vaya pues gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver